Muchas gracias, es un gusto para mí estar en este programa y al mismo tiempo felicitar esta hermosa iniciativa que le concede por fin un lugar a la mujer estudiando y analizando y profundizando en el liderazgo de las mujeres en la educación superior. Bueno, yo creo que es interesante porque nunca me había hecho la pregunta. Pienso que en el caso particular mío privaron una serie de factores que a veces uno dice que están implícitos en las características personales de la mujer y lógicamente tiene que ver con su ambiente, condiciones sociales y demás. Pero en el caso de la universidad pienso que hubo algo de liderazgo durante toda mi vida como estudiante universitaria y luego como docente de la universidad. Ese hecho que favoreció mi llegada dentro de mi primera formación que es la Facultad de Medicina permitió que yo llegara al decanato de la Facultad de Medicina. Que me parece que es un acceso que para las mujeres es bastante difícil. No es fácil en las profesiones de la salud y particularmente la de la medicina y lo era aún más difícil en la época en que a mí me tocó ser decana. La aceptabilidad por parte de los hombres de una dirección femenina. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de la década de los 60. Yo fui decana en el año 67 y me tocó estar todo el periodo de 67 al 71, periodo de cuatro años, en mi propia facultad, en esa misma universidad de la cual luego fui rectora. Posteriormente pienso que ese liderazgo en la conducción universitaria nace también de mi profunda adhesión a la idea de servir a la universidad pública y de tratar de lograr que ese liderazgo de la propia universidad en el país fuera efectivo. Entonces pienso que hay toda una serie de circunstancias en las instituciones como es la universidad que hacen crecer a la persona y hacen crecer también la posibilidad de que sea reconocida. En el caso de la universidad privan otros factores para haber llegado a la conducción del máximo organismo. Al salir yo como decana de la universidad, y luego hablaremos tal vez de esos factores, vivaron factores de orden político en la vida del país que hicieron que yo tuviera que alejarme de la vida universitaria salvadoreña. Y creo que todo mi trabajo en un organismo como la Organización Panamericana de la Salud, a pesar de ser específicamente un organismo que tiene que ver con salud, yo nunca dejé de pensar en la universidad. De hecho, una buena parte de mi trabajo lo hice con las universidades. Y mi esfuerzo por lograr la articulación de la universidad y su impacto en la salud de la población me permitió estar siempre cerca de las universidades. Creo que en buena parte a mi regreso al país, 22 años después de estar fuera, había logrado un liderazgo incluso que lógicamente se volcó a mi llegada, en donde no venía a ocupar esa posición ni lo imaginaba. me ligó de nuevo a la universidad y tal vez hay un pequeño reconocimiento, un reconocimiento a mi vida dedicada precisamente a la educación superior. Ahí hay una doble situación. Esa misma lucha creo que es favorable a la persona que se electen, pero no hay duda que todavía persisten factores culturales que incluso las propias mujeres, al menos lo había cuando a mí se me eligió o durante la campaña para ser rector, recuerdo que gentes muy cercanas a mí expresaron la idea de que muy bien yo llenaba las condiciones, requisitos, pero qué lástima que fuera mujer. Y lo vi en boca de mujeres diciendo, las mujeres son malas administradoras. ¿De dónde surge ese criterio? No lo sé, pero recuerdo que le pregunté de dónde salía, a alguna persona universitaria, y me dijo del hecho que yo he visto una persona excelente con condiciones muy buenas como docente que llegó a la universidad, a una dirigencia, y no lo supo hacer porque no sabía administrar. Le hacía yo una pregunta, usted sabe cuántos hombres han llegado a posiciones de dirección y no han sabido administrar, valdría la pena hacer la comparación, pero todavía esos criterios han persistido, y no solo en este país, sino yo creo que en el mundo. El acceso de la mujer a la universidad, a carreras por ejemplo como la de medicina, ha sido bloqueada y criticada porque se dice, bueno, esa no es carrera para la mujer. Y lo hemos visto en muchos países, países llamados, desarrollados, en los cuales la educación universitaria se supone que tiene un fuerte desarrollo. He visto cómo se limita el acceso a la mujer, incluso con regulaciones que impiden. En el caso que me tocó estudiar a mí en el año 72, en donde a través de los estudios de accesibilidad precisamente del estudiante de medicina a las universidades, me encontré con que en Estados Unidos había regulaciones que el máximo, el máximo posible para las mujeres de entrar en los procesos de admisión era el 10%. Estaba limitado al 10% de mujeres en una admisión con el 90% de hombres. Y eso es muy variable en los países de la región. Bueno, tendríamos que analizar a qué tipo de universidad la mujer tiene mayor acceso a esas posiciones de dirección universitaria. Digamos que hemos asistido a una corriente de ascenso de la mujer en la conducción universitaria en esta época en que me toca llegar a la universidad. De hecho, con mucha alegría, estando en Córdoba en los años 2007, me encuentro con que una de las universidades más queridas, más respetadas, más combativas del continente, como es la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, por primera vez elegía a una mujer rectora. Entonces, pienso que eso se ha ido dando. Y, sin embargo, ve usted que después de que yo salgo de la universidad en el año 2007, ni siquiera se ha mencionado una candidatura de mujer para la rectoría de la universidad. Se está en este momento en un proceso de elección y no hay una sola candidata mujer, pese a que estamos en este avance. Creo que hay factores que están contribuyendo a mejorar la condición de accesibilidad de la mujer, pero yo digo que todavía son, llamémosle pobres. Toda la lucha feminista que llega a la universidad es importante, pero quisiera no pensarlo así, pero la evidencia me dice que la mujer todavía está luchando poco por su propio reconocimiento y por su propia ubicación en posiciones de conducción superior. Es una pregunta muy interesante y podría tomar mucho tiempo y voy a tratar de ser lo más concreta posible. Mi gestión está marcada por el momento en que me toca tomar las riendas de la Universidad de El Salvador. Recuérdese que es una universidad pública, la única universidad pública del país, que ha vivido momentos muy difíciles y que ha sido como el elemento en el cual se han sentido mayormente los grandes problemas políticos que la universidad vive. La propia guerra civil deja un impacto tremendo en la universidad, eso unido a desastres naturales y otras cosas. Hace que a la firma de los acuerdos de paz en el año 91 se encuentre una universidad destrozada en gran parte físicamente, por efecto de los terremotos y demás que no habían recibido atención, destrucción de edificios, y además sin un apoyo presupuestario y sin una prioridad nacional que rescate mucho de lo que perdió a lo largo de los últimos tiempos. Entonces, coloquémonos en esa situación. Mi primer abordaje es el de que la universidad necesitaba la transformación académica que el país estaba reclamando, sobre todo en un proceso necesario de cambio sustancial para la vida de la población, que sale pues de una guerra, que requiere y que no podemos negar los esfuerzos que dos gestiones universitarias hicieron, los compañeros que les tocó vivir el inmediato periodo después de la guerra, son dos periodos y a mí me toca llegar ocho años después. Bueno, entonces la transformación académica de la universidad no es fácil, todo un momento en el que no se ha pensado en eso, e iniciamos el proceso con la determinación de que el impacto que la universidad puede tener en el país con la formación de un personal que impacte el desarrollo científico y tecnológico del país, y también ese desarrollo humano que el país requiere en una orientación educativa y cultural que produzca ese impacto que andábamos buscando. Así las cosas, nosotros pensábamos que una universidad que incluso tiene sus ramales, digamos, en todo el país que requería de varios centros, de varios énfasis en campos de conocimiento que impactaran en la población. Es así como uno de los programas que desde el inicio trabajamos importantemente, claro, apoyando el liderazgo de las personas del país, es el desarrollo de nuestro talento, el desarrollo de los jóvenes talentos, es así como el programa de jóvenes talentos, particularmente en el área de las ciencias, en el área de las matemáticas, en el área de la física, fue uno de nuestros grandes abordajes. A eso se añade nuestro énfasis tanto en el campo de las ciencias naturales como sociales, y es ahí como empezamos a apoyar, en primer lugar, la creación de un centro de desarrollo en las ciencias naturales, en el campo de las ciencias biológicas y de la salud, y así fue como se creó el famoso CENSalud, el centro de desarrollo de la salud. De ahí tenemos otro importante impacto, el de tratar de que cambiemos, tal vez yo no lo pude lograr. Nuestra idea no era solo el apoyo a la estructura de facultades, sino de grandes centros de desarrollo en el país y nuestra lucha anduvo por eso. ¿Cómo lograr una unidad en el pensamiento universitario que aúne esfuerzos para los abordajes multidisciplinarios, interdisciplinarios y, por supuesto, interfacultades alrededor de puntos en común? No fue fácil e incluso en algunos aspectos se nos derrotó por esos criterios que la universidad del momento, y lo seguimos viendo ahora, sigue siendo y atendiendo facultades, carreras aisladas y poco trabajo interdisciplinario para abordar problemáticas tanto en el campo de la educación como en el campo de la investigación y, por supuesto, en el campo de la producción de servicios para las grandes problemáticas del país. Bueno, yo diría que posiblemente me va a permitir regresar a ese esfuerzo que se hizo en el campo de la ciencia y la técnica en el país, pero quisiera terminar diciendo que las universidades nuestras hacen grandes esfuerzos para llegar a estos desarrollos y que no cuentan realmente con la comprensión y que tienen que buscar estrategias que las ayuden a desarrollarse. En el campo de la universidad, en nuestro caso, tuvimos la oportunidad de desarrollar la universidad desde el punto de vista también físico, lo cual dio elementos para apoyar el desarrollo artístico, el desarrollo cultural indispensable para la vida de la universidad, y diría que eso fue debido a que una excusa, el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en nuestra universidad, permitieron que se aceptara darnos un crédito para el rescate de la universidad con el fin inmediato de que fuera el centro de la bioolímpica. Y pareciera una cosa baladí, pero no lo es. Tuvimos que hacer un esfuerzo grandísimo para construir la bioolímpica y utilizar esas instalaciones para construir la universidad, sus laboratorios, sus aulas, que hubo que reconstruirlas y reconstruirlas. Construir el teatro universitario, construir edificios que eran básicos para su desarrollo, darle un ambiente deportivo adecuado, construyendo estadios, construyendo polideportivo, y que eso nos ayuda, porque eso nos ayuda a entender que no solo era la parte, digamos, conceptual, académica propiamente, sino un desarrollo integral, que era lo que buscábamos en la universidad, y creo que lo logramos, en buena parte. Diría, y es bien importante su pregunta, porque uno de los aspectos que han orientado mi vida ha sido ubicar, no solo a nuestro centro de estudios, sino a la educación superior en general, no solo en el contexto nacional, sino internacional. He sido una, realmente, por mi vida de 22 años en el mundo internacional, que contribuyó a marcarme, ya venía con cierta orientación, pienso que uno de los grandes momentos en la vida universitaria fue la primera conferencia sobre educación superior realizada en París, y allí pudiéramos ver una serie de elementos que guiaron en buena parte los propósitos de las universidades. Sin embargo, antes que eso, yo diría que nuestra universidad ha tenido la virtud de ser líder en el desarrollo de la integración universitaria, y creo que eso es fundamental reconocerlo. Sabemos que hacia el año 48, ese liderazgo la lleva a que en esta ciudad, en San Salvador, se funda el Consejo Superior Universitario Centroamericano, y tenemos que reconocer que ese es uno de los primeros esfuerzos en el mundo de integración superior. Y en el año 49, también con el liderazgo del mismo rector que contribuyó a crear el SUCA, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, se constituye con el liderazgo de un gran guatemalteco, el doctor Carlos Martínez Turán, la Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL. La UDUAL, para mí, es un símbolo de la búsqueda de unidad, de la búsqueda de objetivos comunes, de la búsqueda del desarrollo de la universidad pública en la región. Y realmente una experiencia muy especial en el mundo, nos adelantamos a todo lo que después se ha constituido en el mundo en materia de integración de la educación superior. La conferencia de París, para mí, ha sido una conferencia tan importante y recoge mucho lo que los países centroamericanos, latinoamericanos, veníamos tratando de obtener. Esta conferencia de París, a mi juicio, en este momento, todavía tal vez estamos en deuda para su aplicación. Pienso que habría que estudiar las razones por las que no volvemos a tener una conferencia con esas características. A pesar de todos los esfuerzos, la Organización Universitaria Interamericana, a pesar de todos los esfuerzos de las conferencias iberoamericanas, hemos trabajado mucho en todo este esfuerzo. Pero algo nos está haciendo falta para llegar a llevar a la práctica, diríamos, una serie de principios básicos que se han establecido, a las cuales hemos logrado llegar en estos procesos de esfuerzo integrativo a nivel mundial y regional y subregional. Me gusta mucho porque es uno de los propósitos que guiaron nuestra campaña. No solo veníamos desde hace mucho tiempo analizando la situación de la mujer. Yo lo venía haciendo desde, incluso, de educación primaria y secundaria. Lo veníamos estudiando, pero particularmente lo estudiamos mucho en el área de la Facultad de Medicina. Nos preocupaba mucho que el incremento, que es una de las grandes conquistas del acceso a la mujer, a la educación superior, el incremento de la población universitaria de mujeres, el número de mujeres. Lo fui estudiando a lo largo de mi estancia en la universidad y llevaba consigo el que la mujer no ha llegado a la universidad a ser estudiante de segunda, sino que el número de estudiantes que se gradúa, mujeres, es cada vez más alto, pero fui analizando el hecho que era cada vez más alto y con mejores promedios y con ubicación muy importante en los grupos universitarios. Y luego después, cómo, y eso lo analizamos mucho durante la campaña, cómo después, a la hora de acceder a los puestos de todo tipo, directivos a nivel de facultades, directivos a nivel de universidad, ya esa condición ya no se sostiene. Entonces, inmediatamente la mujer disminuye en número. ¿Qué hicimos al nomás llegar con todas estas ideas y estudios que se venían acumulando? Crear el centro de estudios de género en la universidad. Fue precedido ese centro con una actividad muy interesante de la cual la entrevistadora formó parte y que creo que nos dio muchas ideas en el estudio, digamos, de la participación de la mujer en la vida universitaria. Posteriormente, hemos tratado de hacerle sentir a la mujer, en esta lucha que hemos tenido en la educación superior, de que no es simplemente su condición de mujer la que va a privar para el acceso a un puesto, para ganar un puesto, sino la condición de la calidad y de las características de la mujer para acceder a esos puestos. En otras palabras, que el mérito de la mujer, lo que ha logrado, sea reconocido a la hora de la selección de un puesto. Pero nos hemos encontrado con situaciones, yo lo he vivido en todas las posiciones que he tenido a lo largo de mi vida, como siempre, se pone en duda que por las condiciones mismas de la mujer, de su ciclo de vida reproductiva, de las posibilidades de tener necesidad de interrumpir por periodos su trabajo en la universidad, se considere que son elementos en contra de la selección de una mujer. Entonces, hemos luchado mucho por eso, y yo creo que los estudios que se hicieron en la universidad sobre el concepto de género adecuadamente entendido, ojalá puedan ser rescatados y trabajados. Incluso me gustaría mucho que lo trabajáramos a nivel centroamericano, a nivel regional, porque ha habido como una tibieza en esos abordajes. Me parece que estas entrevistas que se nos están haciendo pueden contribuir a estimular a las mujeres universitarias a empoderarse de su condición de mujer, porque en ocasiones mi experiencia ha sido de que la mujer misma siente que no puede competir en un determinado momento con el hombre y no lucha por una posición similar, sin que eso quiera decir que por ser mujer obligadamente va a tener una determinada posición, no solamente. Voy a decirle que me queda un pequeño como sentimiento de frustración en este sentido. Las facultades del campo de las ciencias sociales y de las humanidades, me voy a atrever a decir que de ellas tuvimos una respuesta positiva. De ahí han nacido estudios, de ahí han nacido aportes para la ubicación de los estudios de género en un lugar adecuado. Quisiera que los restantes campos de conocimiento, particularmente las ciencias naturales, las ciencias humanas, particularmente todo lo que representan las ciencias de la salud y demás, pudiéramos tener un esfuerzo semejante y el aporte de estudios que nos indiquen la condición y la posición de la mujer en esos campos y yo todavía no lo logré. Espero que eso se desarrolle en el futuro. diría que sí, partiendo del hecho que de todo hay en la viña del señor y que en realidad si nosotros analizamos la relación entre dirigentes universitarios, mujeres y dirigentes hombres, ya llevamos una diferencia cuantitativa, una diferencia numérica. pero mi impresión, tal vez no es en este momento el resultado de una investigación fina, adecuada, mi impresión en el trabajo de la mujer en las posiciones de conducción de las universidades, merece todo respeto. hay un esfuerzo muy grande de la mujer por hacer las cosas bien, por profundizarlas, hay una entrega importante. No digo que no hay hombres que lo hagan, pero yo pienso que la mujer ha demostrado a nivel de la conducción de la educación superior una responsabilidad muy alta. Tenemos excepciones, casos de excepción, pero si hablamos en la generalidad, yo diría que tenemos que reconocer el papel de la mujer en esos niveles. Es muy importante. Pienso que es importante porque la responsabilidad que implica la gestión institucional y que se traduce, diría yo, en la vida de la universidad de todo tipo, financiera, administrativa, técnica, académica, política, se ve influenciada por el compromiso. Yo diría que hay una cosa bien importante en el caso de la mujer. Generalmente, es una persona comprometida con lo que hace. Y yo creo que eso es básico para realizar una labor de alta calidad. Es fundamental. Pienso que lo que estamos diciendo debiera ir hacia la búsqueda de mayores oportunidades de acceso de la mujer a esas posiciones de dirección superior. Es decir, hay muchos elementos que creo que todavía nos falta generar en nuestras universidades para favorecer el liderazgo de la mujer. creo que alrededor de la concepción y de la llevada a la ejecución de muchos programas, de muchos abordajes, está la posibilidad de darle a la mujer oportunidades de desarrollar su liderazgo. Yo diría que las cosas han cambiado bastante. Cuando yo fui decana tal vez tuve más oposición por ser mujer que en mi posición de rectora. a pesar de la lucha muy fuerte que tuve que enfrentar ya dentro de la universidad, peleas por la consecución de un préstamo, conceptos de privado, público, conceptos a veces erráticos, sin embargo yo creo que hubo respeto a mi persona, respeto a mi gestión, esa es mi experiencia personal. Y no se dio el hecho al menos verbal, al menos expresado por escrito que se dio cuando yo entré al decanato de la facultad de medicina, son 30 años de diferencia, ¿cuántos años? Para ese entonces todavía era fácil decir cómo pueden creer que va a estar bien la facultad de medicina de la universidad de El Salvador si está manejada por faldas. Felizmente usamos muchos pantalones pero digo esa era una expresión común en esa época pero pienso que el tiempo ha demostrado que la mujer tiene capacidad para dirigir, tiene capacidad para producir pero hay que estudiar una serie de factores que llevan a que no tenga el acceso al menos en cantidad porque tenemos que ver que prácticamente nuestras universidades tienen en población universitaria población estudiantil más del 50% de esa población al menos en la nuestra es de mujeres o igual o un poquito mayor las mujeres y sin embargo poco a poco se va traduciendo como decía al principio en una menor proporción de mujeres cada vez que se va subiendo cada vez que son posiciones de mayor responsabilidad o mayores rangos académicos no yo en una ocasión estuve haciendo un estudio de los premios nobles en relación con género e indudablemente alguien me va a decir bueno es que ha habido mayor número de hombres que producen que tienen una producción científica de nivel yo pienso que tenemos una cantidad de mujeres que han estado en las mismas condiciones de producción científica y de nivel y que nunca recibieron reconocimiento y es una cosa que es necesario estudiarla porque son elementos que llevan a pensar cómo se mide cómo se valora y cómo se estimula el trabajo de la mujer me coloco en una posición difícil de responder porque me ha ocurrido en la vida que en mi condición propia de mujer yo no pensé nunca que podía ser obstáculo el ser mujer ya llevaba un empoderamiento de mi condición de mujer ya pensaba que tenemos capacidad para determinadas funciones esa situación de que el respeto a la mujer puede ser elemento básico para aceptar sus posiciones yo no lo no lo comparto totalmente yo creo que a las mujeres a veces nos resulta más duro más difícil el ejercer nuestro liderazgo en los grupos en que nos volvemos es necesario estudiar es necesario profundizar un poco porque lógicamente hemos tenido tantas mujeres que han demostrado su capacidad de conducir su capacidad de dar y en ocasiones el reconocimiento no es lo que uno debería de esperarse yo debo decir con mucha claridad y con mucho agradecimiento a los compañeros con los que me he desenvuelto que siempre tuve el respeto y hasta cierto punto la aceptación que hubiera podido tener un dirigente masculino pero eso no se da en todos los momentos y lo vemos en las aceptaciones o no de la mujer en determinados círculos y pienso que todavía nos falta mucho por trabajar tenemos mucho por hacer pero que capacidad existe en la mujer y esfuerzo entrega compromiso lo hay pero que hay algo por hacer hay mucho por reconocer y mucho por ubicar a la mujer en el hogar que le corresponde para lo cual ella debe dar de sí todo ese es el punto ese balance es importante hay un hay un elemento yo diría fundamental que debemos tratar de promover de estimular y de asegurar en la mujer cuando se habla de liderazgo uno debe pensar qué representa ser líder qué representa llegar a tener ese reconocimiento y qué representa llegar a ejercer esa capacidad de liderazgo pienso que uno de los elementos fundamentales y podría ser muy simple muy sencillo es el de que la mujer debe de prepararse profundamente su sólida preparación no creo que sólo la capacidad de liderazgo que a veces se dice que es nata que bien puede ser suficiente para generar liderazgo yo creo que tenemos que trabajar mucho tenemos que estudiar mucho estudiar sólidamente y muy especialmente yo diría que con un compromiso firme de aquello por lo cual vamos a luchar vivir en una universidad en la cual uno tiene una posición de dirección desde el que puede ser jefe de grupo jefe de departamento implica tener una responsabilidad muy grande a quien va dirigido ese conocimiento que yo manejo a quien va dirigido ese conocimiento que quiero transmitir ese conocimiento que quiero investigar y pienso que uno de los primeros elementos es además compromiso y yo le diría a las mujeres convicción de que como mujeres podemos y debemos luchar porque ese podemos se haga realidad el liderazgo y que en muchas ocasiones nosotras mismas somos responsables de no estimarnos suficientemente y no creer que podemos ser que podemos dar que podemos hacer yo digo que la seguridad que da ese compromiso de estudio esa capacidad de creer en lo que hacemos y de luchar por lo que hacemos nadie puede vivir luchando por llegar a un puesto por llegar a no se es líder porque se llegue a una determinada posición la posición llega porque se reconoce la capacidad del líder de la persona de manera que una formación sólida pero comprometida particularmente para mí ese binomio es indispensable comprometida con aquello que se hace que le vuelve a uno realmente un enamorado de lo que está haciendo y en el caso de la educación superior particularmente pública yo diría que alguien me decía que a la universidad hay que quererla hay que entregarse a ella diría yo hay que comprometerse con ella diría yo y las mujeres en particular estamos obligadas a eso y estamos obligadas con eso en que se crea en nosotros en que se reafirme nuestra condición de la capacidad que tenemos para llegar a desarrollar ese liderazgo que no se compra que no se encuentra a la vuelta de la esquina sino que hay que construirlo hay que trabajarlo hay que desarrollarlo por ahí andaría yo que no se encuentre con la vuelta que no se encuentre con la vuelta